No creo en arrepentirme de los hechos Y oba no se equivoca Te me puse en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí liso de tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras otra embestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó Teodoro Y le gusta mi bachata amiguita Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí liso de tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Así soy yo De piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo De piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo invicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo De piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Lloro, hermano, está buenísimo Y eso, Romero Que usted no viste la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo así? Te voy a dejarme No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo Por una despedida Por una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ey, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tardeceres en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Un verano sin ti Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien auténtico Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hace tú también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que bien actúas Dale miénteme De estar conmigo 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 Porque si me besa La van a hacer conmigo De estar conmigo De estar conmigo Si la vida es una sola Y no me cabe duda Si la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Por qué no importa Por fin La nena de Argentina Dónde hiciste ¡Comprocate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!